Muy buenas noches a todos queridos artistas, espero que se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a la clase maestra, el impacto de la inteligencia artificial generativa en el rol de liderazgo, presentado por Programa para Empresas de UTEC Postgrado. Mi nombre es Marita Muñoz y los estaré acompañando durante la sesión. A cargo de este webinar nos acompaña Carlos Calderón, director de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC, y Fiorella Gil, Head of Corporate Program de UTEC Postgrado. Hola, ¿qué tal? Encantada. Primero que nada, desea agradecerles a todos a nombre de la Universidad de Persistencia. Me gustaría tomarnos tres minutos para poder presentarles a la universidad, que es la Universidad de Ingeniería y Tecnología dentro de la unidad de Postgrado de UTEC, quienes organizamos el evento sobre la escuela y la unidad de Postgrado de UTEC. Muy brevemente, nosotros somos Programas para Empresas. Nuestro propósito es crear experiencias de aprendizaje adaptadas a las corporaciones y a las necesidades de estas, para alinear nuestras intervenciones a los objetivos estratégicos de las organizaciones. Eso es lo que buscamos, generar un impacto a través de la capacitación. Me tomo un minuto solamente para contarles cómo es que surge UTEC, a través de una iniciativa que nace de un grupo económico muy potente, que es el grupo Hoshil, en Perú, que forman parte del grupo minero y tienen, a su vez, TepSup, y a través de esta iniciativa es que se logra consolidar en el 2012 la universidad, ¿no?, para continuar con el crecimiento desde el profesionalizar el conocimiento técnico hacia ya una carrera universitaria. En el 2014, nace Educación Ejecutiva, que busca crear este puente entre la industria y la universidad, porque como mencioné antes, nuestra finalidad es contribuir con un desarrollo del país y la sociedad a través de la educación. Y en el 2022 es que nace la escuela de posgrado y siguiendo con estos pasos de crecimiento, ¿no? Este es nuestro consejo directivo de la universidad, forman parte de los grupos económicos más fuertes de Perú, y lo que queremos mostrar con esta lámina es la seriedad, la subvencia y la consistencia que busca UTEC para desarrollar tanto en Perú como en Latinoamérica. Nuestros principales ejes temáticos que abordamos dentro de la escuela de posgrado están orientados hacia la digitalización, la innovación y la agilidad como punto de partida, y nos enfocamos principalmente en mindset y habilidades digitales, liderazgo orientado hacia la transformación para estar listos y adaptados hacia el futuro, generar una cultura data driven para que la toma de decisiones de las corporaciones se tomen desde el dato y desde esta visión del dato como un activo de la compañía, y el espacio de upskilling y reskilling para poder consolidar y seguir profesionalizando a los colaboradores de las compañías para acortar estas brechas que existen en este mundo tan cambiante y tan vertiginoso en el que vivimos hoy en día, en donde el cambio y la incertidumbre es un poco lo que nos moviliza. Perdón, Fío, no se está proyectando y viendo las láminas, por favor, o sea, se está proyectando, pero no en modo presentación. No te creo. ¿No se ve? Sí se ve, pero no en modo presentación. Ah, qué raro. Bueno, no te preocupes, ya como dije me iba a tomar muy breve y solamente para terminar, mencionar que nos hemos consolidado en soluciones de aprendizaje, esa es nuestra mirada y estos son algunos de nuestros números para el desarrollo, algunos de nuestros clientes, en los que hemos aportado valor y hemos movido las palancas para buscar un desarrollo sostenible en este ecosistema tan cambiante que mencioné al inicio. Esto es una muy breve presentación de la universidad para que nos vayan conociendo un poco más. y para ir introduciendo también a su vez lo que va a explicar Carlos en su en su exposición, ¿no? Relacionado justamente a a estos movimientos que estamos viendo y que aceleran cada vez más la necesidad de estar siempre capacitados y en movimiento y nunca dejar de aprender. Así que les doy el pase con mucho gusto a Carlos Calerón. Gracias. Muchas gracias, Fío. Un gusto este estar aquí hoy día con con ustedes y bueno con todas las personas que se han conectado y muy contento también de reencontrarme con Claudia Muñoz Nájar que la veo ahí conectada. Hola, Claudita, qué gusto verte. Este y bueno, un saludo para todos y sobre todo felicitar a UTEC, aprovecho empezando con eso por esta nueva etapa que arranca con posgrado que ha sido lanzada por medios públicos ya estos días, así que me quiero sumar a esas felicitaciones. Para mí como este socio de socio y director de la Academia de Ciencias y Datos este por más de seis años este así es un honor y la verdad una alegría enorme haber este trabajado juntos desde hace tiempo por construir la Academia de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Así que quería empezar con eso. Ahora, por supuesto, a lo a lo que vinimos hoy este voy a tengo una presentación, unas láminas, voy a poner alguna información sobre la pantalla para que todos nuestros invitados puedan este digamos por compartir con ellos algunas ideas fuerza. Este vamos a hablar por supuesto de un tema muy relevante, este diría que es el tema más relevante hoy día según las últimas encuestas que acabamos de recibir a nivel global en los boards, en los directorios, en todos lados, es lo más importante que está encabezando las agendas de de los del mundo empresarial en principio y también por supuesto de no solo el mundo empresarial diría de los gobiernos y de todos los que hacen políticas públicas también. Así que este permítame comparto estas láminas voy a la idea es compartir pues no sé un tiempo con algunas informaciones y luego este estoy muy contento de recibir preguntas también de de los participantes así que los invito a a me confirman por favor que se ve la presentación. Perfecto Carlitos. Vale. Bueno. Primero voy a hablar un poquito de mí que no me conocen y creo que es oportuno que sepan quién soy. Yo bueno soy evidentemente socio y fundador, socio fundador y director de la Academia de Ciencia y Datos e Inteligencia Artificial de UTEC desde hace varios años. Este un emprendimiento que que ha tenido una enorme acogida este y que se ha ido fortaleciendo y creciendo y que evidentemente ahora con con la nueva primavera de los datos y la inteligencia artificial pues este tiene un protagonismo particular. Además tengo la fortuna de ser el CEO de Citec, que es la empresa de innovación tecnológica para para la minería del grupo Ferrey Corp, una corporación peruana importante, este que está afincada en las industrias pesadas, proveemos diversos tipos de soluciones a problemáticas típicas de la industria pesada, fundamentalmente la minería, pero también otras industrias. Soy miembro del CDO LATAM, es un gremio de Chief Data Officer de América Latina, este que ha ido creciendo y que ha ido, digamos, ganando adeptos, este también tengo la fortuna de participar nuevamente en el Consejo de Expertos para ayudar al gobierno peruano a darle forma a la ley de inteligencia artificial que acaba de ser publicada en el Diario del Peruano, este, por el Congreso de la República, este, y bueno, también muy feliz de participar en el Consejo Consultivo del Fondo Talento Digital de ESOI, que es una institución, un gremio también, un, una non-profit que está preocupada por diversas problemáticas de nuestro país. Yo soy economista, tengo una maestría en administración de negocios y estudios de posgrado, más de 25 años ya en el mundo corporativo, este, tengo un rol fundamentalmente, soy una persona de, soy economista, pero me gusta mucho crear valor y hacer negocios, y este, y es lo que, es lo que me hizo enamorarme de la inteligencia artificial desde el año 2009, que tuve la suerte de, de usarla como una herramienta para competir. Bueno, hoy día vamos a hablar de inteligencia artificial para, para líderes, este, ejecutivos, pero particularmente de una de las inteligencias artificiales, esta de moda, que es la, inteligencia artificial generativa, ¿no? Que, bueno, en sus siglas, y permítanme aquí usar un poquito de algo, voy a tratar de no usar mucho inglés, pero algo, que hay cosas que no se pueden cambiar, digamos, y hoy día se le está llamando básicamente Gen AI a, 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 a la inteligencia artificial generativa, que es la que, la que nos inquieta y la que nos, también nos motiva a todos los que estamos seguramente aquí presentes. Voy a empezar con una pregunta un poco tentadora, porque creo que va a prestar un ángulo, un ángulo muy fácil para avanzar directo a, a la vena con esto, ¿no? Y es que si alguno de ustedes, que sé que muchos de ustedes, los que están participando en este webinar hoy día, en esta charla, vienen de las áreas de recursos humanos, o son líderes de negocio, líderes ejecutivos, este, si ustedes contratarían a alguien que no sabe leer ni escribir para un rol crítico en la empresa. Y, y como bien puse aquí en el texto un poco para, es evidente la respuesta, pero no es tan importante ni la pregunta ni la respuesta, sino la reflexión. Y la reflexión es importante porque es lo que está pasando hoy día con la llegada de la inteligencia artificial generativa y las láminas siguientes voy a esforzarme en hacerlo evidente, y no solo evidente, sino explicar realmente por qué, ¿no? Y esto, yo les decía que hoy día soy gerente general de una empresa que provee soluciones tecnológicas a la industria, a industrias pesadas, a la industria minera y tal, ¿no? Donde la mayoría de trabajadores son trabajadores técnicos, ¿no? De campo, que hacen cosas con las manos o operan maquinaria o están en alguna zona industrial, etcétera, etcétera. Bueno, ahí por supuesto que están habiendo impactos relevantes y eso será motivo de otra charla en otro momento, súper emocionante, pero lo que hoy día quiero revelar y fortalecer es que el impacto más grande viene por los roles de, por las tareas de oficina, ¿no? Los que es, digamos, los que hacemos labores administrativas, de marketing, los roles típicos que son, que trabajamos en las zonas urbanas, ¿no? Que estamos, las grandes ciudades están llenos de, de, de ejecutivos y de colaboradores que están en el mundo laboral con tareas de oficina. Ese es el espacio laboral que va a ser completamente redibujado con, con esta nueva, con esta nueva primavera de la inteligencia artificial. Y digo nueva primavera porque no es la primera, ni será la última tampoco, ya, ya iremos hablando un poquito sobre la historia también de la inteligencia artificial más adelante. Así que, eh, eh, describamos qué es la inteligencia artificial, ¿no? Eh, generativa, ¿no? Eh, básicamente estamos hablando de una, eh, de un subcampo de la inteligencia artificial que, eh, permite generar nuevos datos a partir de, eh, enormes cantidades de datos que se pueden procesar previamente para luego generar nuevos datos que permitan, digamos, eh, eh, ser utilizados como una salida de algún tipo de inquietud, duda que podamos tener. Y esto es basado, por supuesto, en disciplinas, o más que disciplinas, en modelos matemáticos que ya han sido, este, eh, inventados desde mucho tiempo atrás. Es decir, la inteligencia artificial generativa no es nada nuevo en términos de modelos matemáticos, sino que es como la consecuencia de la profundidad que se pudo trabajar con modelos matemáticos que ya eran preexistentes, ¿no? Y esto ha venido gracias, primero, a las inversiones, enormes pensiones de dinero en investigación que ha habido previamente en este tipo de modelos matemáticos, pero sobre todo en el poder computacional, ¿no? Con, eh, con, digamos, con el abaratamiento, para usar una palabra que tal vez se pueda entender mejor, de los costos que eran, son necesarios para tener grandes computadores que puedan procesar enormes volúmenes de información, este, hoy día, eh, eh, esto es posible, ¿no? Voy a, aquí tal vez voy a empezar a ayudar un poquito. Yo les dije que la inteligencia artificial generativa, este, eh, como el resto de inteligencias artificiales, son, digamos, son lenguaje de máquina que se expresa a través de modelos matemáticos, líneas de código, ¿no? En este caso, particularmente, al modelo matemático que está detrás de la generativa, se le conoce como LLM, que es, eh, Large Language Model, ¿no? Es una sigla en inglés que expresan, son modelos, modelos, eh, 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 enormes de, eh, lenguaje natural, ¿no? Eh, eh, y eso, eh, eh, esos modelos matemáticos han permitido proveer herramientas que hoy día empezamos a utilizar. Yo aquí he querido poner algunas conocidas, ¿no? Este, como por ejemplo, eh, eh, OpenAI, que seguramente ya muchos de ustedes lo estarán utilizando, o, eh, 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 Bart, de, de Google, ¿no? Que usa un modelo llamado Lambda, este, o, eh, Meta, que usa los modelos llamados, eh, 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 NLLB, ¿no? Y así hay otras que probablemente no son tan conocidas ni, 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 ni serán tan utilizadas porque no tendrán los enormes cantidades de dinero que tienen estas otras compañías que están fondeando sus propios esfuerzos, ¿no? Pero todas estas herramientas, y ojo con la palabra herramientas, este, son las que hoy día empiezan a aparecer en el escenario, eh, eh, en un corto tiempo, para fundamentalmente resolver cinco grandes tareas, este, que se pueden resolver a través de esto, de estos modelos matemáticos que se le conoce como modelos de lenguaje natural, ¿no? Este, eh, por, por ejemplo, generación de texto, ¿no? Uno le puede dar instrucciones a través de la boca de entrada, o a través de un prompt a, a, a la herramienta, y esta herramienta puede generar, por ejemplo, una carta de disculpas, o responder una carta de reclamaciones, para dar ejemplos sencillos, puede hacer clasificaciones de diverso tipo, por ejemplo, imágenes, o canciones, o, o clasificar documentos, millones de millones de documentos en el poder judicial, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de tareas que antes podían ser intentadas por seres humanos, hoy día las puede hacer una herramienta, este, en tiempos realmente, este, cortos, por decir una palabra muy, este, humilde, ¿no? Este, igual con respuestas de conocimiento, que esto sí es un poco más complejo de explicar, y me tomaría un poco más tiempo también, o traducir, por ejemplo, ¿no? También, y así sucesivamente, ¿no? Son tareas específicas, todas alrededor, digamos, de lo que se conoce como modelos de lenguaje natural, o, o, anteriormente, ¿no? Lo que, como digo ahora, se le, se le conoce como large language models, porque digamos, con el poder computacional que se ha traído, es posible consumir enormes cantidades de información, de hecho, digamos, todo lo que está en la historia de Google, o en la historia de Internet, ya ha sido consumido por la mayoría de estos jugadores, por hablar de BART, o por hablar de, de chat GPT, ¿no? Este, el otro día, y aquí voy a lanzar un, un ejemplo que me pareció impresionante, el viernes de la semana pasada, en la compañía donde estoy trabajando, los chicos empezaron ya, los chicos de la unidad de negocio de analítica avanzada, estaban, yo les había pedido un chat, un chatbot, para usarlo en la página web, que, pero que sea un chatbot conversacional, soportado sobre, este, LLM, ¿no? Y ellos introdujeron todo nuestro portafolio de productos y algunas informaciones técnicas adicionales que son parte de lo que los proveedores nos, nos ofrecen como capacitación, etcétera, eso, digamos, fue parte del corpus, se le conoce el corpus a toda esta ingesta de información que nos permite personalizar, digamos, el chatbot, y el día lunes me presentaron el modelo, me hicieron chatear con él, y le hice preguntas, y francamente quedé impresionado de la personalización que había tenido entre el fin de semana, no más con poquísimo tiempo de entrenamiento, ¿no? Entonces, todo eso que antes parecía inalcanzable o costoso, hoy día es, este, realmente fácil, fácil de lograr, ¿no? Pero aquí lo importante, estoy tratando de transmitirles, es que, este, estamos hablando de herramientas que están disponibles para la mayoría de, de las personas que hoy día va a llegar a través de diversas herramientas, algunas que son gratuitas, que uno entra a internet y lo consigue, o paga 20 dólares, en algún caso, si quiere un modelo un poquito más sofisticado, este, pero que van a estar disponibles pronto para, para todos los que quieran hacerlo y usarlo, ¿no? Aquí viene, tal vez, la parte, la primera, la primera lectura del impacto, ¿no? Sobre todo para los líderes de negocio, esto parecía, o sea, hasta hace poco, hasta hace un año atrás, antes de que se hiciese, antes que se difundiera, digamos, masivamente la llegada de, de ChatGPT, tal vez como buque insignia de toda esta nueva generación de herramientas, este, no pasaba lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esta es una encuesta que ha sido publicada el mes pasado de, de, por McKinsey, o sea, tiene datos muy frescos, es una encuesta global, y la hacen una vez al año, sobre, digamos, el nivel de adopción que hay de inteligencia artificial y su relevancia en diferentes estratos de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Incluyendo América Latina, por supuesto, acá hay varias empresas de América Latina, y ya vemos que, eh, para el veinticinco por ciento de los ejecutivos de la primera línea, este, ya están utilizando al menos una herramienta de, eh, de inteligencia artificial generativa en su oficina. O sea, probablemente una cuarta parte de los, de los que están aquí hoy día escuchando esta charla, uno de cada cuatro ya utiliza, este, de manera regular en su trabajo, ya sea para elaborar una hoja de cálculo compleja, o para, este, hacer una presentación en alguna herramienta de PowerPoint o parecido a PowerPoint, en el caso de Bart, utiliza otras, otras, este, otras herramientas, ya están utilizándola para su día a día y su vida diaria, ¿no? Cuando hablo de la alta dirección, no estoy pensando en, en, digamos, roles como para escribir código, pero evidentemente una enorme cantidad de coders ya está utilizando este, este tipo de herramientas también, porque evidentemente les reduce significativamente porciones de tiempo, inclusive hasta con una mayor calidad en el trabajo de, de coding, ¿no? Pero para ejecutivos de alto nivel, se utiliza para un diverso tipo de tareas, este, como, por ejemplo, cuando tenemos que leer una cadena de correos, no sé, hay cuarenta correos, Bart nos hace un resumen de tres líneas y nos cuenta qué es lo que hay, qué es lo que se ha dicho, qué es lo más relevante en esa cadena de cuarenta correos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que nos está dando a los ejecutivos es un ahorro de tiempo enorme y está eliminando tareas que a veces encargamos a terceras personas, porque ahora lo podemos hacer todo con solo saber leer y escribir. Una cuarta parte de los encuestados dicen que la inteligencia artificial es la prioridad en las agendas de sus directorios, ¿no? Este, eso también es algo, digamos, que ha ido cambiando, nosotros monitoreamos esto con, con relativa frecuencia y si bien había sido un tema, no sé cómo decirlo, perdón que use la palabra en inglés, pero fancy, digamos, o sea, como un tema que es cool, digamos, ¿no? Que hablar del tema, yo participo en algunos directorios y he escuchado comentarios y, y, pero que, que no como una preocupación estratégica. Hoy, para una cuarta parte de los ejecutivos o directores encuestados, este, ya la inteligencia artificial es una prioridad en sus agendas, ¿no? Cuando digo una prioridad es que están tomando decisiones de inversión para adoptar o para mitigar consecuencias por no hacerlo, ¿no? Y para un cuarenta por ciento de estas organizaciones, este, ya están decidiendo invertir en este tipo de herramientas como un mecanismo de adopción para acelerar o para mitigar. Pero bueno, es difícil, es difícil entender todo esto de la inteligencia artificial y aquí yo quiero hacer como una paradita para entender, o sea, hay que darle contexto a la inteligencia artificial porque si no, este, va a parecer como una, una de las tantas historias o cantos de sirena que nos han llegado a los últimos veinte años. Voy a recordar alguna cosa del metaverso, por ejemplo, ¿no? Que se habló, pues, cosas impresionantes del metaverso o de, o de algunas otras tecnologías que han inundado los titulares y, bueno, eh, han ayudado a, a crear mucha, muchas fantasías, pero no nada concreto, ¿no? Aquí, en el caso de la inteligencia artificial, le voy a tratar de explicar por qué es trascendente para la vida de, de, para el lugar de trabajo y para la vida profesional de todos los que intentamos hacernos, o prosperar, digamos, en esta, en este mundo tan difícil, tan cambiante, que nos ha tocado vivir. Este, y tiene que ver con esta frase, que realmente es, es lo, bueno, yo lo he pasado al español de esta manera, muy simple, los datos son el petróleo del siglo XXI, que es una frase, una frase mucho más antigua de la que, digamos, de la publicación de The Economist, esto es, este, esta foto que ustedes ven detrás, es el, es la portada de The Economist del año 2017, este, que, que revelaba por qué la nueva economía estaba solventada por los datos, ¿no? Para los economistas como yo, es muy relevante entender el contexto, es decir, dónde, cómo se crea valor en una economía, ¿no? Y si bien venimos de la segunda revolución industrial muy impulsados por los combustibles fósiles y por todo este enorme valor que generó, este, y consecuencias negativas también que han generado los combustibles fósiles como el petróleo, los datos, este, se han convertido en la, en el nuevo combustible de la economía del siglo XXI. Y, y, y la razón es bien concreta y bien dura, digamos, fácil de entender. La mayoría de nuestras actividades hoy día, por no decir, sí, voy a decir la mayoría, es imposible que sean todas, hay muchas cosas que hacemos todavía, este, como las hacíamos antes, ¿no? Y seguirán así seguramente, pero una gran cantidad de nuestra actividad diaria se volvió digital, ¿no? La pandemia lo hizo mucho más evidente y resulta, pues, que ya no vamos a los bancos a formar cola para hacer una transacción o qué sé yo, tantas cosas que ya no hacemos, o tomamos clases o una conferencia de manera digital, ¿no? Entre muchas otras millones de actividades diarias y eso al final dejan huellas de nuestro accionar rastros que inteligentemente algunas empresas como las que figuran aquí fundaron sus modelos de negocio años atrás, ¿no? Para el caso de Amazon estamos hablando de más de 20 años cuando se declaró que Amazon iba a ser una empresa data driven o impulsada por datos y lo mismo que ha pasado con muchas otras de las que ven ahí, ¿no? Es decir, son los datos, son los datos, el activo que toca monetizar y no vamos a hablar hoy día de todo eso, este, porque sería muy largo, de hecho tenemos curso, un programa entero que hablamos de ciencia y datos, pero es importante que los, o sea, para entender por qué la inteligencia artificial generativa está produciendo el impacto del cual estamos hablando en esta charla es trascendente y relevante que se entienda que se trata de la monetización de datos como, digamos, marco de referencia conceptual para este, para que luego entendamos el rol que juega la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si bien ha tomado muchas formas últimamente, termina siendo un elemento crítico dentro de la maquinaria de creación de valor en una economía, este, que cuyo activo fundamental, insumo crítico son los datos. Entonces, este es básicamente el mensaje, yo diría, más importante que les estoy dando, es decir, intentar construir un marco conceptual solo con la inteligencia artificial es muy difícil, sobre todo desde la perspectiva económica, y como estamos en el mundo empresarial, es imperativo que entendamos que esto tiene una razón poderosa detrás, y es que es la monetización de los datos, la que permite entender, y por supuesto esto tiene más, una explicación más profunda que la voy a dar más adelante. Ahorita voy a parar acá, quería dar como referencia que esto es lo que, esto es lo que verdaderamente importa, que podamos crear valor con datos, y que la, y vamos a ver ahora más adelante un poquito qué es la inteligencia artificial y qué rol juega, y luego al final voy a presentar una lámina donde se ven todos los elementos, cómo encajan, para que se pueda entender qué rol juega la inteligencia artificial. En principio describamos qué es la inteligencia artificial, ¿no? Este, y qué no es la inteligencia artificial, porque ahora todo lo que no podemos explicar, le decimos inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, pues, son básicamente sistemas basados en el lenguaje de máquina, o sea, estamos hablando de líneas de código, que son capaces, por diversas razones, sería muy largo explicar ahora, pero digamos, a través del lenguaje máquina, y una serie de disciplinas adicionales, podemos, o la máquina, perdón, puede percibir su entorno, ¿no? Es capaz de percibir su entorno con algún tipo de herramienta, por ejemplo, visión computacional, ¿no? Uno puede detectar objetos, si aprende a detectar objetos, identifica los objetos similares, o es capaz de leer las letras de una placa de un vehículo, y puede describir el entorno que está siendo observado, ¿no? Puede perseguir objetivos, puede adaptarse al cambio, puede proporcionar información para toma de decisiones, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que estamos diciendo es que a través de unas líneas de código, y mucho poder computacional hoy día, podemos intentar imitar algunas de las actividades cognitivas del ser humano. Y cuando digo actividades cognitivas, estoy diciendo específicamente eso, por ejemplo, hacer un cálculo, y hacer un cálculo no nos asusta, porque las calculadoras hacían cálculos hace muchos años, y hoy día no nos vamos a asustar viendo una calculadora, pero hay mucha gente que se asusta hablando de inteligencia artificial, y debemos ver a la inteligencia artificial como vimos a las calculadoras, como una herramienta, solamente que es capaz de hacer más cosas. Por supuesto está, o sea, es muy buena haciendo cálculos, la calculadora puede hacer cálculos mejor que muchas personas, o que podría decir que cualquier persona, con lo cual nos ha superado la calculadora hace años haciendo cálculos. Lo mismo podríamos decir de la inteligencia artificial hoy en día sobre cierto tipo de tareas, pero eso ni por asomo se acerca a la inteligencia humana que tiene muchas otras virtudes que por lo pronto no son alcanzables por la inteligencia artificial, ¿no? Es importante desmitificar esas frases que hacen pensar que el ser humano va a desaparecer, y esas historias, no, la inteligencia artificial es un martillo para un carpintero, digamos, es una herramienta, y así debemos verlo, que nos debe ayudar a mejorar la la el estilo de vida, la calidad de vida, o nuestro trabajo, este, y para eso hay que aprender, hay que entender, y no hay que asustarse. Ese es el primer mensaje. Por supuesto, dentro de la inteligencia artificial es un tema gigantesco, enorme, otro día podemos hablar de muchas personas que hicieron posible esto de acá, la historia es hermosa de la inteligencia artificial, esto arrancó hace muchos años, a finales de la segunda guerra mundial, luego vino un grupo de científicos que han sido, digamos, con un aporte significativo, este, para llegar hasta lo que hoy día tenemos, pero en ese viaje largo, que hoy día no va a haber tiempo de compartir, porque es una historia larga y bonita, pero hoy día no hay mucho tiempo, este, dicho ese paso, ya son seis y treinta y siete, Marita, me avisas, por favor, cuánto tiempo me queda, este, hay muchos subcampos, ya, pero voy a fijar, voy a tomar participación en uno, porque este Machine Learning ha sido, digamos, el principal subcampo de la inteligencia artificial adoptado en el mundo empresarial, el más usado, digamos, desde el dos mil siete, ocho, nueve, que empezó a tomar fuerza y fue ampliamente adoptado por el mundo empresarial a partir del dos mil doce, trece, ya acá en Perú mismo, o en muchos países de América Latina, ya uno veía, por ejemplo, para hacer cálculos de riesgo crediticio, se utilizaba Machine Learning, entre muchas otras herramientas, y Machine Learning trajo, a su vez, este, otro subcampo dentro de Machine Learning, que se, que, digamos, básicamente lo que hace es combinar, Machine Learning podría ser un algoritmo per se, ¿no?, que pueda resolver una realidad específica de aprendizaje, pero cuando uno combinaba varios algoritmos que podían consumir muchas cantidades de información de diferentes fuentes, ya entrábamos al mundo de las redes neuronales, ¿no?, o lo que se conoce también como Deep Learning o aprendizaje profundo, ¿no? Este, y por qué es importante explicar esto, porque de esta columna de Machine Learning y de, de la cual se deriva las redes neuronales, es que surgen los algoritmos generativos, que es un subcampo del Machine Learning muy similar, o también conocido como redes neuronales, ¿no?, las, los algoritmos generativos, son parte de las redes neuronales, este, que han generado lo que hoy día conocemos como Generative AI, ¿no?, o Inteligencia Artificial Generativa. Y para terminar esta lámina, y no demorarme más, pues, los algoritmos de Inteligencia Artificial, cuando están listos para empezar a trabajar, cuando están terminado el código, digamos, no, no saben hacer nada hasta que no son entrenados, requieren entrenamiento, hay varios tipos de entrenamiento, es importante que lo sepan, que algoritmos de, de, de Machine Learning o de redes neuronales sin entrenamiento, este, son líneas de código bobas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso ChatGPT, este, ha tenido inversiones enormes, no solo en poder computacional, sino en capacidad de entrenamiento, ¿no? Y aquí vamos a, a entrar, a, a explicar un poquito más sobre la Inteligencia Artificial Generativa, básicamente es una rama, como les dije, que se enfoca en crear sistemas que pueden generar nuevo contenido a partir de los datos que son consumidos en el origen, ¿no? Imagínense consumirse toda la información que hay en internet, ¿no? Este, y a partir de ahí generar una entidad, o casi una entidad, que pueda, este, responder a preguntas de manera muy natural, como seguramente muchos de ustedes ya experimentaron. Ahora, como les decía antes, y bueno, esto me lo robé de, de, de Marvin Minsky, que es uno de estos grandes personajes, a quien yo personalmente, este, admiro mucho, no tuve la suerte de conocerlo, pero me he, me he seguido sus clases, están disponibles en internet, por supuesto, este, él dijo que no hay inteligencia artificial sin datos accionables y creíbles, y esto es algo totalmente cierto y relevante, porque, este, claro, hablamos de la inteligencia artificial, es muy, muy sexy, muy atractivo, pero no hablamos de cómo podemos hacer posible esto de acá. Por supuesto que la inteligencia artificial ha hecho una enorme parte del trabajo, pero como les decía al inicio de la charla, si yo quiero que un bot, o no, un chatbot, le hable a mis clientes de mis productos, yo tengo que personalizar ese, ese, ese conocimiento, y cómo lo hago, embebiendo información que es propia de mi, de mi, de mi empresa, para que mis clientes puedan entender o conversar con este chatbot y hablar específicamente, por supuesto, en el chat podrá hablarse de algunas otras cosas, como quién, qué opina del partido político y esas cosas, pero sería imposible que puedan hablar de mis productos, no imposible, pero sería imposible que haya una calidad de conversación relevante sin que yo haya personalizado, ¿no? Y para tener esos datos disponibles hay que hacer un esfuerzo que muchas veces no se percibe, no se entiende, no se conoce. Entonces, es importante hablar de la ciencia de datos, se nos, se me está yendo el tiempo, no voy a hablar hoy día de la ciencia de datos, pero tengan presente siempre este concepto, la ciencia de datos es como el método, ¿no? Yo creo que en esta lámina me voy a explicar mejor, la ciencia de datos es como la estructura, es el, es el marco de referencia donde podemos embeber absolutamente todos estos grandes conceptos que hemos traído a la mesa, ¿no? La inteligencia artificial, yo lo veo más como un, como una herramienta aceleradora, ¿no? Es como, si, digamos, si quieren verlo así, la ciencia de datos es el método, ¿no? Que permite crear valor con datos, la inteligencia artificial, entiéndanlo como una herramienta de aceleración, yo siempre le he llamado los esteroides, ¿no? Son algo que permite acelerar el, digamos, acelerar todo, desde, desde el análisis matemático, ¿no? Hasta la, hasta elaboración de código, este, y en general todas las tareas que se pueden automatizar, pero sin un método y sin una semántica detrás puede ser también el fin del mundo, o sea, puede ser un gran error ese intento, este, y bueno, obviamente dentro de la inteligencia artificial yo les había dicho que había muchos subcampos, uno de ellos es el machine learning y uno mayor que se deriva del machine learning es la inteligencia artificial generativa, y si quieren, a mí me gusta usar esta frase mucho para tratar de definir bien qué es la inteligencia artificial generativa, piensen en, en, en ChatGPT y en BART, que son los más conocidos de muchos otros que hay, como un traductor para hablar con el mundo lógico o con el software, ¿no? Hoy día no necesitamos aprender software o aprender programación para poder conversar con los softwares, ¿no? Y pedirles cosas y que nos den cosas, sobre todo información, ¿no? Pero muchas otras cosas también, líneas de código también se puede hacer. Y, y bueno, esto es algo para disfrutar los usuarios y los profesionales y las personas de las áreas de recursos humanos de las empresas, este, estas son las dos firmas más conocidas, ¿no? Microsoft y Google, quienes están batallando, están trayendo, o sea, lo que vamos a ver, si es que no lo están usando allá, depende del país en el que estén, en Estados Unidos esto ya es disponible, América Latina, en español, va a ir llegando poco a poco, pero esto trae, o sea, es casi gratis, o sea, no es muy costoso, con lo cual, imagínense el nivel de democratización, y además le va a quitar chamba a muchos, esto va a quitarle chamba a muchas áreas de TI y a muchas áreas de, 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 de las unidades de ciencia de datos, digamos, corporativas, ¿no? Los, los famosos centros de analítica avanzada y tal, gran parte de este trabajo se va a democratizar ahora, lo vamos a poder hacer nosotros los de a pie, digamos, este, con, con solo saber hablar y escribir, estoy contándoles las cosas buenas, al final les cuento las cosas malas, pero también, pero es importante que sepamos de que es posible, que es casi gratis, y que es realmente poderoso, o sea, nuestro tiempo va a poder ser utilizado de mejor manera, si es que nos empeñamos en aprender a usar y en utilizar esto, este, este tipo de herramientas, este, es una batalla, literalmente es una batalla y lo vamos a ver en los próximos días o semanas o meses, ¿no? Si es que no está pasando ya. Ahora, para ir terminando, porque veo que me estoy consumiendo el tiempo y quisiera más preguntas que yo estar hablando tanto, es, ¿por qué va a haber un cambio en el lugar de trabajo? Pues, fundamentalmente, primero, porque esto, o sea, para, para hacer uso de esto, solo hace falta hablar y escribir, punto, cualquiera que sepa hablar y escribir puede hacer uso de esto. El costo de fallar por primera vez, lo digo porque inteligencia artificial venimos haciendo hace 10, 15 años, ¿no? Pero esta es la primera vez que el costo de fallar es imperceptible, es casi intrascendente equivocarse, ¿no? Luego voy a hablar de las cosas malas que hay que tener cuidado, pero en principio, este, uno puede empezar a ensayar y no pasa nada, si se equivoca tampoco pasa nada. El impacto en la productividad es brutal, brutal, enorme, o sea, imagínese tener que contestar 10,000 cartas reclamaciones, este, en, ¿no? En, no sé, lo que tomaba eso con abogados, costos, ahora lo puede hacer este, este tipo de herramientas, bien entrenadas en muy poco tiempo, ¿no? A un costo muy, muy bajo, te hablo de mil veces más bajo el costo, ¿no? Este, por dar un ejemplo de la, contestar cartas de reclamos, se pueden hacer muchísimas otras cosas, este, hoy día las herramientas de, de generativas pueden imitar la voz de una persona y pueden replicar un avatar, pueden simular una, lo que alguien está diciendo cosas que no son, ¿no? Este, pero, digamos, todo eso es posible hoy día pensando, por ejemplo, si yo soy un productor de, de Hollywood y pensando en, en hacer una película, ¿no? Este, lo otro que, que trae es personalización, la personalización es realmente impresionante, vamos a, a poder disfrutar de algo, de una experiencia muy única, en la medida que, por supuesto, vayamos entrenando a nuestras herramientas y, finalmente, hacer código prácticamente será un commodity. Yo, no lo he dicho yo, lo dicen los expertos, eh, en la industria del código debería terminar de desaparecer porque ya tiene muchos años, este, con, con dificultades, a pesar de la falta de, de programadores y todo eso, se estima que para el dos mil veinticinco la industria del código sea un commodity, ¿no? Pero, como les decía, nada es gratis, este, hay enormes riesgos detrás, ¿no? Este, como digo acá, podemos ser vulgarmente engañados, ¿no? Podemos perder información clasificada sin saberlo, o sea, aquí lo que hay que hacer, y esto es después de varias conversaciones con áreas de TI que están intentando abordar este tipo de herramientas para, digamos, ofrecer la democratización dentro de las organizaciones, hay que crear ambientes seguros donde el manejo de la información esté, digamos, en, en, en cuatro paredes asegurada y los colaboradores puedan hacer uso de este tipo de herramientas, hay que tener nuestros propios marcos éticos o adoptar marcos éticos que vengan, porque si no vamos a poder convertirnos sin quererlo en, en una empresa que hace cosas malas o que contribuye a hacer algo malo, como por ejemplo incrementar sesgos de género sin darnos cuenta, ¿no? Simplemente actuando, entonces hay que ser entrenados para, más que entrenados, yo diría, capacitados para tener el nivel de conciencia de lo que significa utilizar este tipo de herramientas y las líderes empresariales deberían proveer marcos éticos a sus colaboradores para que, digamos, cuando hagan uso de este tipo de herramientas tratemos de que el impacto permita construir un mundo mejor. Voy a parar aquí, este, Fío y Marita, porque no quiero seguir hablando, porque hay muchas cosas más, yo, yo diría, para resumirlo, miremoslo así, es como una varita mágica que nos están dando para poder permitirnos, quiero quitar este, la stop sharing, para permitirnos conversar con, con, con el software, digamos. Imagínense poder conversar con un software y decirle, oye compadre, este, hágame tal cosa, o dígame qué pasa si hago esto, o organice esto, que no tengo tiempo, o hágame una presentación de 20 páginas con, ¿no? Sobre la historia de la inteligencia artificial, y póngame láminas de colores que tengan puntitos rojos, porque así me gusta a mí, y eso lo va a hacer en, no sé, dos segundos, tres segundos, y luego voy a dedicarle diez minutos a terminar la presentación, y ya no dedicaré, pues, dos o tres días como antes podía tomar, ¿no? Este, eso es, eso es lo que trae la inteligencia artificial, evidentemente trae un impacto enorme en las, en el, en las oficinas, ¿no? Y, eh, el que llegue tarde, pues, lo que perderá será competitividad, y el que llegue temprano, tendrá que enfrentar riesgos, y los riesgos hay que atenderlos de la, con la misma prioridad que las oportunidades que nos está presentando, y ahí paro. Excelente, muchas gracias Carlos por la ponencia, voy a proyectar una pequeña votación para que nos ayuden resolviendo, ya está en sus pantallas, adelante. La primera pregunta, ¿estás, están experimentando estos retos en tu organización? La segunda pregunta, ¿te interesaría generar una reunión para seguir explorando el tema? Por favor, los invitamos a responder, mientras Carlos te voy leyendo las preguntas que tenemos en el chat, para que nos ayudes resolviendo a nuestros participantes. ¿Cuáles serían los cambios más rápidos que veré en mi día a día? ¿Con qué debo de tener cuidado? Bueno, eso depende de cada organización, ¿no? Este, en América Latina, sé que todavía es temprano, porque por ahora, digamos, voy a poner un ejemplo trivial, ¿no? Hacer una presentación que, que pedirle a ChatGPT que redacte unas líneas de código para que luego las embebamos en el PowerPoint para que, o sea, es como un poco más de tarea, ¿no? Pero Bart, en español, ya llegó, todavía no está haciendo esa función, pero, digamos, en tres meses sé que lo va a hacer. Entonces, lo que deberíamos esperar como, yo, primer impacto es, yo me imagino adopción inmediata, es decir, me imagino a todo el mundo disparado, empezando a usar unilateralmente, sin consultar, este tipo de herramientas. Entonces, yo diría que va a haber como un, la democratización va a traer desorden. Entonces, mi sugerencia es que den un paso adelante los líderes y definan mecanismos para poder gobernar esta adopción de una manera un poquito más segura, menos riesgosa, con los, este, los, digamos, los riesgos que ya comenté previamente, ¿no? Hablo de los aspectos éticos, hablo de los riesgos de ciberseguridad, este, y otros, y otros más, de productividad también, ¿no? Excelente, Carlitos, vamos con otra pregunta. ¿Por qué crees que aún se ve la inteligencia artificial como un tema romántico por muchos usuarios? ¿Cómo proponer una mayor conciencia de lo que es esta tecnología puede hacer? Es una muy buena pregunta, este, en verdad es seductor, la inteligencia artificial era seductora ya antes, ¿no? Ahora con, con esto, con este, digamos, impulso que ha traído, este, las generativas, particularmente la llegada de ChatGPT, yo creo que se ha exagerado demasiado, se ha llenado de titulares, no hay nadie que, o sea, los últimos diez meses, si uno mira Google, debe ser lo más consultado, ¿no? Si uno mira la televisión norteamericana, que tengo a Claudita aquí, si uno mira, o sea, en la televisión norteamericana, no sé, este, los que hacen comida, los que dan shows, talk shows, los que dan noticias, o sea, la política, todo el mundo, veías a Biden sentado, pues, al lado de todos los empresarios de estas grandes tecnológicas hablando de esto, ¿no? Entonces, yo diría que es tentador, y es seductor, pero marea, o sea, esto marea, y hay que tener cuidado, la, la, es una herramienta, yo, me gusta, yo tengo una, una cosa ahí en la oficina que he puesto, la inteligencia artificial generativa es un martillo, y yo creo que esa frase ayuda a, a definir el rol que debe tener, este, no ponerle un fantasma, no ponerle una bata blanca al martillo, porque si no va a aparecer un fantasma, y no es un fantasma, es una herramienta, y el problema es quién usa primero la herramienta, y ojo que la herramienta sirve también para matar, o sea, como todo, como surgió con la energía nuclear en, en, en los años, este, creo que fue los años cincuenta, ¿no? Cuarenta, cuando ocurrió lo de la, la, la bomba en Hiroshima y Nagasaki, entonces, es así, es una herramienta, no, la herramienta no tiene la culpa de para qué la usas, ni tiene la culpa de que no la uses, y por ahí leí en Stanford, sacó un documento hace como tres, cuatro meses, con una frase que sentenciaba todo esto así como, no le eches la culpa a la inteligencia artificial que te va a quitar el trabajo, porque el que te va a quitar el trabajo es tu compañero que se puso mosca, y que estudió, y que aprendió primero, él te va a quitar el trabajo, ¿no? No la inteligencia artificial, entonces, mirar la inteligencia artificial como una herramienta, este, y que tiene que ser útil, y obviamente, en una estampida, porque eso es lo que puede pasar si tú no gobiernas el proceso, pueden pasar muchas cosas, accidentes, entonces, hay que gobernarla, hay que tomar, los líderes tenemos que dar un paso adelante, y proveer un ambiente seguro, y un mecanismo de adopción que sea productivo y sano para la organización. Muchas gracias, Carlos. Acá nos indican, yo pienso que cuando creamos a través de la inteligencia artificial, hay que darle la voz propia de uno mismo. ¿Cuál área de talento humano se puede ver más impactada por la inteligencia artificial? Es difícil saberlo, digamos, responder ahora, ¿no? Yo lo que he estado viendo es que, por ejemplo, las áreas de servicio al cliente, para poner el primer impacto, ¿no? ¿Quién no está con el cariño que tengo a todas las personas que trabajan en los call centers, por ejemplo, ¿no? Pero ¿quién no está esperando tener una interacción con un chatbot en lugar de un call center, por ejemplo? Y no sé si todos, ¿no? Pero yo me siento muy feliz hablando con un chatbot inteligente que me responde solo lo que tiene que responder y rápido, ¿no? Este, o sea, áreas de servicio al cliente creo que han sido las primeras en ser impactadas o están siendo las primeras. Las áreas de marketing, las funciones de marketing también, todas las que tienen que generar contenidos, las industrias, por ejemplo, de medios y entretenimiento brutalmente. O sea, todo lo que, donde el lenguaje natural sea un atributo fundamental. Esas son las primeras áreas donde hay impacto. Pero este, si uno hace un poco más de análisis, va a entender que esto va a tener impacto en todas las áreas. Inclusive, por ejemplo, imagínense las fábricas de software, ¿no? O las áreas de software de una organización, ¿no? Eso va a tener un impacto enorme en las mismas unidades de ciencia de datos. O sea, ya no es necesario para todo, este, tener que pasar por un proceso de pedirle al área de ciencia de datos que te haga el modelo matemático, ¿no? Tú le puedes pedir a hoy día a Bart que te redacte las líneas de código que hacen beber en una herramienta, ¿no? Entonces, el impacto es en general, transversal a toda la organización. Muchas gracias, Carlos. En salud, ¿cómo están los avances de inteligencia artificial? Bueno, es, no, digamos, no es, o sea, es una de las industrias que va, digamos, a dar un paso adelante pronto, ¿no? Todo el mundo está esperando este gran momento del, del, de la industria de la salud, digamos, que, que esté impulsado por, por todas estas tecnologías, ¿no? Desde hace años ya, en realidad, pero, eh, la industria de salud es una industria mucho más cerrada, que tiene mucho más candados, y no ha sido tan fácil disrumpir, digamos, ¿no? Pero evidentemente hay muchos avances, hay, por ejemplo, eh, lo de las vacunas, en gran medida, me refiero al COVID, en gran medida tuvieron, este, un soporte enorme en inteligencia artificial, parte de los trabajos de las investigaciones se hicieron con inteligencia artificial, ¿no? Pero, digamos, lo vamos a ver con un impacto mucho más democratizado pronto, ¿no? Me estoy imaginando a un médico, a un bot, ¿no? De médico dando recomendaciones de primera línea, digamos, típicamente algo que tú consultas hoy día en internet, un porcentaje enorme de las personas se, self, ¿no? Eh, eh, se, se autoatienden, digamos, en, 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 en Google, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que lo vamos a ver, no, 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 no lo hemos visto todavía a nivel masivo, a nivel de personas, pero sí a nivel de research, a nivel de investigación, los laboratorios lo están usando. Excelente, muchas gracias, Carlos, por esa respuesta. Bueno, muchas gracias a todos participantes, eh, gracias por participar en la clase de maestra, el impacto de la inteligencia artificial generativa en el rol de liderazgo. Y bueno, recuerden, por favor, visitar nuestra página web y seguirnos en redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Les estoy compartiendo aquí el link para que puedan ingresar y conocer un poco más de nosotros. Aquí tienen toda la información necesaria y también el link donde pueden comunicarse con nuestra eh comercial Jessica García, quien estará muy gustoso de atendernos. Les agradecemos a todos su participación, un abrazo a cada uno y esperamos nos volvamos a encontrar. Gracias Claudia, gracias Fiorella, gracias Carlos, seguimos avanzando. Cuídense mucho. Gracias, equipo. Hasta pronto. Gracias, un placer verlos. Gracias. Gracias. Gracias.